Sí, el primero yo me sentía la verdad que un poquito incómodo, planteé un palanteo de juego donde no lo venía jugando, obviamente nada, un rival zurdo que tampoco solo jugué el primer partido, después la verdad que trató de jugarme alto por revés, un poco no lo encontraba. A partir del segundo set creo que me cambió el partido ahí, traté de cambiar un poco mi táctica, él se empezó a sentir un poquito más cansado y yo traté de jugar más rápido todavía para que no darle tiempo ni respiro. Pero creo que eso fue también una clave de por qué tomé tanta ventaja en el segundo y tercer set. La verdad es el día más feliz de mi vida, no lo puedo creer, no lo puedo creer, es la realidad. Y bueno, el partido de Zverev, voy a tratar de hacer lo mismo, lo mismo que vengo haciendo, lo mismo que vengo preparando cada partido, no adelantarme, nada más pensar en el próximo punto que voy a jugar cuando entre a la cancha. Y obviamente es un partido cuarto de final de Gran Isla, voy a tener que jugar mi mejor tenis y quiero tener chances de ganar, es así. Y por suerte me siento bien, me siento descansado, no jugué mucho y estoy listo, estoy listo para lo que sigue. 100%, 100%, cada partido también, no solo él, es entrar a la cancha y confiar en vos y creer que podemos ganar. Eso es, si no, no va a haber chance. ¿Este es el caso? Este es el caso, sí, obviamente. Sí, con mi entrenador Walter Grinovero cambiamos un montón de técnicas, sobre todo en el saque, en la derecha, también al revés. Hubo grandes cambios también a nivel mental de cómo planear cada partido y cómo ver el tenis de otra manera. Creo que todavía sigo aprendiendo también, cada día me sorprendo de que puedo seguir incorporando cosas y creo que todavía tengo un montón para mejorar. Sí, lo vi un poco ahí en el vestuario, la verdad que salió del partido, después yo lo abracé porque estaba muy golpeado. Creo que es un partido de tenis, son batallas, es así. Esta vez cayó del otro lado, creo que se lo merecía, jugó un gran partido, una gran batalla y nada, obviamente es Rune y está a 6 del mundo. Y creo que en Klay diría que es el mejor, que más resultado tuvo durante todo el año. La verdad que es el rival también a vencer, por así decirlo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.